hola bienvenidos a roberto estudios hoy día aprenderemos a aplicar este consejo de formas aquí en adobe flash bien para este caso vamos a cargar adobe flash y acá en adobe flash ya tengo un ejemplo ya esté terminado prácticamente es un simple ejemplo de interpolación de forma pero con aplicación en este caso de consejo de forma para mantener la forma correcta de transformación bien los consejos de forma me permite ayudar o este en este caso especificar en donde se va a aplicar la transformación entonces en este caso estoy aplicando lo que son consejos de forma y se nota la apariencia de transformación de una manera mucho mejor no como pueden ver si hay una transformación esté de una manera que le puede decir esté correcta no bien para este caso vamos a demostrar cómo en qué manera este cuando aplicamos la simple interpolación de forma y vamos a ver la diferencia que hay con la aplicación de consejo de forma bien este es el trabajo que debemos tener al final el resultado hacemos un control enter y ahí está no es un hombre lobo que aparece en forma de lobo y luego se transforma en un hombre bueno en este caso son manejo de silueta nada más bien para este caso vamos aquí a nuestra aplicación que estoy dejando este este ejemplo ahí en descripción ustedes lo pueden descargar para que lo puedan practicar con este video tutorial que les estoy dejando bien en este caso necesito dos dos este dos este dibujos en este caso como pueden ver tan simple totalmente descompuestos no 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 este no trabajen con con este dibujo con este agrupados o compuestos tienen que estar totalmente separado descompuesto para que se puede hacer la interpolación de forma si no no funciona y en este caso también igual tanto para el lobo como para el hombre igualito también está totalmente descompuesto otra cosa que deben tener en cuenta para que no nos estén vagando algunas líneas por ahí volando es recomendable quitarle este contorno se van aquí lo marcan por ejemplo todo el fotograma se van aquí al lapicito y le dan en este caso sin contorno que es este de acá lo mismo hacen para para el hombre también lo marcan también se van acá y le dan quitar contorno de esa manera pueden trabajar correctamente bien ahora sí ya tengo te voy a voy a aplicar este en el lobo el lobo voy a aplicar acá f5 lo vamos a aplicar f5 hasta hasta el 40 no y en este caso vamos a aplicar el derecho sobre cualquier fotograma del lobo y le damos crear interpolación de movimiento está de acá o en su shape twin en este caso está en inglés vamos ahí y le aplicamos la interpolación de forma luego vamos acá a nuestro fotograma hombre que está acá y le vamos a cortar hacemos un cut frame o cortar fotograma y lo llevamos acá este último le pegamos en el último fotograma de la capa logo hacemos un clic hecho y le damos un paste frame o pegar fotogramas y ya está de esta manera tengo la interpolación de forma pero como lo ven le decía acá es una forma grotesca cuando no se aplica en este caso lo que es este el consejo de forma esto lo que ocurre cuando no tenemos este consejo de forma no a comparación de aquí que es con consejos de forma lo ven entonces de esta manera vamos a aplicar los consejos de forma bien una vez que tengo aquí vamos a aplicar los consejos de formas vamos a primer fotograma que es donde inicia la transformación hay que tener en cuenta en donde vamos a aplicar los consejos de forma bien si ustedes se dan cuenta aquí en la cabeza en este caso la transformación ocurre que este maxilar en la nariz y esta parte de acá es el hombro del hombre si ustedes se dan cuenta miren entonces como que no no debería ser así necesito que esta nariz del lobo sea la nariz y esté acá que sea su maxilar del del hombre entonces hay que hacerlo o forzarlo prácticamente para que sea así y eso se hace con consejo de forma bien para este caso vamos a hacer lo siguiente lo voy a ser un poco más completo ahí para que se pueda aplicar se pueda ver el consejo de forma bien vamos a primer fotograma de estreca del lobo y le vamos acá modificaron modify acá y le damos en formas en shape acá y nos vamos a agregar consejo de forma aquí agregar a check in en este caso consejo de forma si ustedes se dan cuenta va a aparecer en este caso la letra la letra bueno acá aparecen más porque yo he estado ya agregando pero si aparecen demás simplemente se se van sobre la el puntito este rojo y le dan remover y remover consejo vamos a empezar de nuevo remover consejo ya está me quedé con el a le va a aparecer así el consejo a que es el primero entonces te lo voy a colocar aquí en la punta de la nariz muevanlo arrastrenlo y coloquen en la punta nariz entonces se va a ser como un indicador que este es mi punto inicial de transformación que estoy acá en el fotograma uno de la transformación del lobo entonces tiene que ver un punto final entonces vamos al fotograma final y miren dónde está está por acá entonces te lo vamos a colocar aquí en la nariz entonces se coloca de color verde entonces eso va a forzar que sea ese la la nariz como pueden ver lo ven va a forzar que ese sea la la nariz hagamos lo mismo para este lado de acá del maxilar vamos nuevamente fotograma modify o modificar forma agregar consejo de forma o agregamos acá un shake y me parece ve entonces vamos a colocar esto aquí en el maxilar inferior aquí en la mandíbula del lobo y no vamos a que el último y también le vamos a mover aparece aquí en vez ahí no debe ser la posición lo voy a colocar por acá para que me ayude que ese sea el maxilar de transformación del lobo y ahora sí se dan cuenta ya me está indicando que ahí lo está forzando bien de esta manera entonces como pueden darse cuenta tengo ya la transformación del del lobo en otro punto que es muy importante aquí es por ejemplo las piernas vamos aquí a las piernas fotograma 1 vamos a agregar un modify acá y vamos a agregar forma y no vamos a agregar consejo nuevamente en este caso vamos a agregar a la calapata de este de este lobo y no vamos también al final fotograma final y lo vamos a indicar acá que sea el pie del hombre entonces así tienen que ir indicándole dónde necesita no se dan cuenta va 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 esté colocando las las formas y vamos a agregar aquí ahora otro de la otro fotograma más donde necesite vamos acá haremos clic ahí modificar forma y voy a agregar otro consejo en este caso voy a agregar aquí a esta pata o el que la antorrea del lobo esto lo vamos a indicar que sea este bueno por aquí a ver qué sucede y ahí está no estoy forzando como pueden ver a la transformación listo vamos a agregar más vamos a agregar otro a ver dónde más puedo puedo agregar vamos a agregar otro acá en el lobo vamos a agregar otra forma o otro consejo de forma aquí por ejemplo para la pierna y éste me va a aparecer aquí arrastro y lo vamos a colocar aquí entonces se va a forzar que se halle bien bien falta la pata vamos a agregar también la pata de una vez modificar forma pueden agregar tantas veces quieran hasta que obtengan el resultado que ustedes deseen no vamos a colocar esto y lo vamos a colocar esto y lo vamos a colocar aquí la pata del del hombre no bien como pueden ver está ya está ya está mejorando vamos a agregar otro más otra forma más voy a agregar aquí y vamos aquí nuevamente voy a agregar aquí y listo se dan cuenta ya está mejorando lo que falta ahora es la cola la cola es el problema ahorita que nos encontramos miren como de una manera grotesca está funcionando entonces vamos a hacer lo siguiente bueno que una cola que manejar tres puntos uno aquí otro aquí en la punta del 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 lobo con la punta vamos a modificar agregamos otro otro consejo y éste lo vamos a agregar acá en la punta y vamos a al final y éste lo debemos agregar acá en medio por ejemplo no entonces se va a hacer que salga ves pero está saliendo de toda la espalda entonces vamos a controlar eso modificar forma agregamos la forma y lo vamos a colocar aquí aquí nos saca al final y también vamos a agregar esto más o menos por aquí entonces ya ahora sí está apareciendo de ahí se dan cuenta uno más para perfeccionar esto modificamos forma agregar forma voy a colocar esto aquí y este último también lo voy a agregar acá y ahora sí simplemente tengo la cola que sale lo ven entonces este es prácticamente nuestro resultado estamos obteniendo no lo ven de nuestro hombre nuestro hombre luego y más adelante ustedes pueden hacerlo esto con mucho más paciencia y pueden mejorar esta transformación del lobo no ahí está como pueden ver de esa manera se puede hacer las transformaciones utilizando consejo de forma y en este caso al final hacemos un control enter y ahí está bien ahora para explicar las pausas simplemente es fácil esto arrastra por acá voy a arrastrar hasta fotograma 20 simplemente lo seleccionan hacen un clic y lo arrastra me va a quedar un vacío lo copio este fotograma lo pego acá en el primero le voy a pegar un paste y removemos la interpolación entonces ahí tengo un descanso una transformación y acá al final también vamos a hacer un descanso hacemos un con f5 y un control enter listo de esta manera tengo la transformación y los descanso y eso es por un momento lo dejamos ahí más lento más cosas en adobe flash muchas gracias lo dejamos ahí 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 lo